¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me van a volver a acompañar al huesito, como pueden ver, ya mis compañeros están acá atrás listos. Yo vengo llegando un poco, no tarde, porque ni siquiera hemos empezado, pero ya vengo llegando. Ellos ya están listos. No más me voy a cambiar mi chamarra por el saco. Voy a armar mi tromón. Espero me acompañen hasta el final, porque ya muchos en los comentarios me han estado pidiendo que les haga más videos de los huesitos. Y pues yo sé que les gustan. Entonces, en esta ocasión vamos otra vez al huesito, a este salón que ya hemos venido. Ya hemos venido varias veces a tocar por acá, con mi compa Will, con la superior de México. Ahí ven mi compa Molo, mi compa Lacho. ¿Qué raya? Salucita, salucita. Ahí está el saco, Will. ¿Me das uno o no? Mi compa de la tambora. ¿Qué pedo? Yo ahorita vi una banda, pero ¿ya se fueron? Yo pensé que iban a tocar también. Eran los reemplazos, los reemplazos. Pero bueno, espero que se queden hasta el final del video. Voy a armar mi tromón, porque ya es hora de empezar, de hecho. Voy a entrar tocando las mañanuchas. Va. Estás mamando. Ya me puse el saco, amigos. Aprovechando, miren, la otra vez que fuimos a la calenda, se me olvidó llevar la boquilla nueva que me mandaron. Miren, pero aquí la traigo. Si no vieron el video de la boquilla nueva, aquí está, miren. Pero váyanlo a checar, si quieren. Si quieren ver más a detalle cómo está el diseño y todo, y el número, es número 10. Y aquí está el diseño. Bueno, vayan a checar el video que por aquí les va a estar apareciendo. Pero también, de todos modos, traigo mi boquilla normal, eh. Con la que siempre he estado tocando. A ver, por si no me acomodo. Así que quédense hasta el final del video a ver qué tal me acomodo. Porque este sí es el evento de prueba para la boquilla nueva. A ver qué tal nos va. Vamos a comenzarle ahora sí. Miren, amigos, así es como se ve en el trombón. Para los que tengan la duda, si está muy grande o muy pequeña. Así es como se ve más o menos, miren. No está muy grande, la neta. Están las marmotas, miren. Es un cumpleaños al parecer. Les digo que ya hemos venido a tocar aquí. Es un cumpleaños. Gracias. Les digo que ya hemos venido a tocar aquí. Los melodías. Los melodías. ¡Gracias! ¡Ese fue el audio! ¡Gracias! Ya me cansé un poco, ya me cansé ¡Gracias! 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 La seguridad de la paz Por un favorito le damos a la blusa Podemos ser Biz- 42 Mire 1980 Y laîtunda Rubri En losципines le damos 350 Se llama Silver Potena Tú 75 ¡Gracias! ¡AERUJITA!!! ¡Gracias! Y esta es la superior Y el caso del rey Marcos delgicidólogo ¡Cach Hebdo! ¡Suscríbete al canal! 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 una cumbia sale, sale, ganchame ganchame, vamonos pues bueno amigos ya terminamos, ahí se alcanzan a ver los compas, no, no se alcanzan a ver ahí está mi hermano, se alcanza a ver poquillo ya terminamos la neta no estuvo tan cansado el jale, ahí viene el hacho y te ves wey, ahí si te ves mira ahí está para que te veas ya terminamos la neta si me cansé poquito la verdad como que siento que necesito practicar más con la boquilla nueva porque como que no me acomode mucho hubo muchas, muchas canciones que me estuve cambiando la boquilla porque si yo decía no, como que no como que siento que no me suena bien o como que ocupa mucho aire o así es cuestión yo creo que tenga que practicar más no digo que esté mala pero lo que si siento bien diferente es el ring, por ejemplo esa boquilla que yo tengo el ring lo tiene muy ancho y la boquilla que me mandaron está prácticamente como del ring está del tamaño de una boquilla normal digamos de una boquilla con la que viene el trombón entonces pues es prácticamente como si estuviera tocando con una boquilla sencilla eso si viene un poquito más profunda y el tipo de de la de la de la copa es es distinta no es como en U es como en V pero bueno la voy a estar calando en otros eventos más en otros calecitos pero bueno ahí espero hayan escuchado ustedes un poco una que otra melodía con la boquilla nueva y una también con la boquilla que siempre ocupo ustedes dirán que tal se escucha si se escucha diferente o no y pues bueno amigos gracias por haber llegado hasta esta parte del video gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!